El Espíritu Santo Madrecita ya estoy esperando La sentencia que me van a dar Aunque siempre yo he sido muy hombre Te confieso que quiero llorar No sé cuánto será mi condena Preso sé que nada será igual Solo espero que lean mi sentencia Para ser trasladado al penal Lo que más me destroza en el alma No es el tiempo que pueda durar Es pensar que a mi madre querida Cuando salga no voy a encontrar Y arrodillado madrecita Quiero merecer un perdón A todos los que me escuchen Un consejo yo les doy Escuchen a su madre Antes que tarde sea señor Nunca quise escuchar a mi madre Y ahora voy sentenciado al penal Porque en vicios y en falsos amigos Un día me convirtió en criminal A quince años ya me sentenciaron Con los que voy a estar en prisión Y por todo lo malo que he sido A mis padres les pido perdón Ahora me encuentro aquí prisionero Aunque soy hombre quiero llorar Porque sé que el día que salga libre A mis padres no voy a encontrar A mis padres no voy a encontrar